hola hola buenos días buenas tardes buenas noches aquí estoy yo la rosita de oliva neri para pasar esa bolsa para compartirles esta bendición que llega no paran de llegar las bendiciones a esta casa dios mío no paran de llegar miren bien les voy a mostrar lo que me acaba de llegar ahorita en este momento unos 10 minutos pan bolsas de pollo bolsas de pollo de estas piezas de pollo congelada todo es congelado pescado 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 jamón miren los paquetes de jamón miren mi mano el tamaño de mi mano son y estaba regalando que yo estaba compartiendo de todo lo que me han dado yo yo salgo ahorita me voy a ir a compartir de nuevo porque mi refrigerador es muy chiquito y es exageradamente demasiada comida para dos cristianos aquí nada más diosito lindo estamos muy 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 bendecidos pero obviamente verdad hay que compartir y yo ni queriendo me acabo lo que me acaban de traer amigo ahí te departe una bolsa de estas una de estas como los que comen brandy bellis y la demás miren más pan más este frituras y aquí este esta bolsa ya había yo regalado de estas de quinoa esta me la aparte para mí aquí miren platas de diferentes diferentes comidas o estas baby baby corn elotes bebés aquí hay más más latas diosito lindo de mi corazón me espanto miren más caja más y ya salí en la semana salí a repartir pues ahorita en este mismo momento voy a repartir a gente que yo sé que necesita diosito lindo dios es grande dios es grande mi casa me hizo oh si de que está estresada está estresada oh si de que está estresada está estresada está estresada muévanse todos cuidado con y seis deportivas el carrito no lo vayamos a dar en su madre y repartimos toda la comida así en cuanto llegamos y como llevamos las cosas en la mano así se notaba una señora inmediatamente me preguntó ¿quieres ayuda? le digo, sí, vine a compartir porque es mucha comida para nosotros oh, ¿really? así me dice la señora ¿can I got something, Tim? ok, me preguntó estoy diciéndolo en inglés ¡qué chileja bruta! me preguntó la señora en inglés ¿puedo agarrar algunas cosas? ella yo le dije, sí, claro que sí para eso son, para compartir así, más tarde yo en llegar que la comida en volar gracias a Dios, bendito sea Dios en ese aspecto yo estoy tranquila porque es comida que se va a aprovechar y sobre todo lo compartimos ¿me estás chillando la tripa de hambre tú no? ¿me chilla la tripa de hambre tú no? que calor que calor que calor, que calor yo tengo yo tengo un novio yo tengo un novio que me dice vida mía que me dice Mi vida mía que me dese que calor, que calor que calor yo tengo. Toma que toma, que toma, que toma, que toma. ¡Y ahi y ahi ese meneíto! Ese meneíto, ese meneíto, ese meneíto, menea. Toma que toma, que toma que toma, que toma la papacita, cocita rica. Porque chulo, tú estás bien chulo, bien bueno, de cuando estabas jovencita, hijo de su chingada, parro. Amadito, güey mío. Fue de tantos años de tu vida conmigo, mi viejo hermoso. Amadito, güey mío. Estos elotes, voy a llegar agarrando varios y hacer este, aunque sea poquitos tamales de elote. Están creo que a dos o tres por... Ajá. Pero voy a estar ocupada en estos días. Bueno, ya hayan los tres. Mañana es sábado, mañana llegan mis niños. Este... El domingo... Grande quiere que celebremos 10 de mayo. Ay, Toñito, estas cosas sabían que ricas a mí. Y si me hubieran puesto guajis. Ya no las quieras, ¿cómo se dice? Ya no, me tienes perdidas ni con perros. Esta que... Con estas tripitas, esos frijolitos, tripitas dorados que estoy terminando de cocinar. Ah, esta salsita, frijolitos, tortillitas y un chingo de hambre. Nástima creo. Con este calor estoy con blusa delgarita y no me quiero mostrar todos los ojos. Ah, su Toñito. Toñito. Cayó mi, yo, mi Toño. Voy a apagarle esa tripita, por favor. Ya están viendo las. Esto lo voy a guardar para... Para un mole. Para un molito. Está hecho mal. Muy bueno, eso está bueno. Pica, pero así una cosa que digamos que hubiera pegado sin pica. Pica. Bueno, voy a hacer más salsita, pero nomás que se desocotó más mi traste. Esta salsita y tomates asados, chiles asados, en cajete. Bien, le vamos a poner frijolitos. Esta comidita de pobres. Así, frijolitos, tortillitas, frijolitos, tripita dorada de res. Primero las herví bien hervidas con ajo, cebolla y sal. Dejé que se secara su jugo y las sofreí. Miren. Pásale, joven. ¿Cuántos lleva? Salsa de cajete, salsa de jitomates tatemados, chiles tatemados, con frijolitos, tripitas, tortillitas y mucha hambre. Espero que les guste y... Matanme. Matanme. Ok, acabamos de llegar de la tienda, como siempre la Nari Nai, a comprar unas verduritas. Aquí está todo mi tiradero, pero llegamos con hambre y vamos a comer primero y ya después escombro todo mi tiradero. Hoy promes. Ok, bye chicos. Espero les guste mi video. Hasta la vista, babies.